¡Qué fuerte! Nunca lo había visto, vamos yo, hablar de ese momento. Creo que nunca quiso hablar hasta ahora. De ese momento de la despedida a Luca. ¿Usted, asumo, no lo llegó a ver o no, Vicenta? Tengo 36 en vivo, no, no lo vi nunca. No, correcto. ¿Usted tampoco? Lo ha escuchado mucho, por supuesto. ¿En vivo sí? No, no fui a verlo, pero sí, sí, sabía que sí. Bien. Bueno, usted no va a preguntar si yo sí. ¿Vos, Gaby? ¿Vos, Gaby? Yo sí, muchas veces. ¿Muchas veces? ¿Querés contar alguna anécdota? Tengo un montón, pero no las voy a... Pero no las voy a contar ahora porque sé que se van a mofar de mí. No. Pero ¿por cuántos años? Porque cada vez que lo cuento, se mofa de mí. En la radio ya he tenido... Contá, ¿por qué la radio? ¿Qué es lo que es más? Contá, acá. ¿En qué año, Gaby, por ejemplo? ¿En qué año fue? Claro. Las últimas, como las últimas veces. No, 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 yo... De hecho, cuando empezaron a tocar en lugares grandes, los dejé ir a ver. ¿Qué es? ¿Tenés fue? No, tengo 48. Ah, te entendí 38 antes. ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo te entendí 38? No me cerraba, dije, te pido, está mintiendo. ¿Qué sumo? No, pero en un momento pensó que yo podía tener 38. Te está boludo. Ay, qué pido. Me emocionó. Te lo juro. Te está boludeando. No me está boludeando. Te lo juro que no. No, 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 no. Cuando yo antes dije 36, te entendí 38. Entonces, por eso te pregunté, digo, ¿en serio lo viste a sumo? Ah, pensé que lo estaba boludeando. No, lo estoy diciendo en serio. Yo pensé que él no se estaba boludeando con lo de sumo. No, bueno, chicos. Ya me voy contento acá. Ya piensa que tengo 10 años menos. Así que no voy a contar ninguna anécdota. Sí, nos vamos a ir a la pausa. Y después les cuento que tenemos... A Kevin Spacey invitando. Sí. ¡Cómo me gusta! Pero nuevas, nuevas invitaciones de Kevin Spacey. Kevin. ¡Hey! Como Luis Siciliani, optimiza tu vida. En el 2014, por el 9, hay mucho más televisión registrada. ¡Hasta la próxima!